Y desde Paraguay al mundo, hoy en el programa Paraguay Profundo, arrancamos con una realidad que por muchos años no se la ha conocido, la realidad de la mujer campesina, mujer valiente, mujer con coraje, más referenciada y luchadora del campo social por los derechos de las mujeres campesinas. Es May Banuena, coordinadora de CONAMUR y coordinadora nacional de mujeres campesinas e indígenas. Interesante la pregunta, justamente las mujeres que nosotros siempre decimos, la que no tienen voz y que han pasado siglos de no ser escuchadas y sin embargo el aporte al país es muy importante desde el punto de vista de la producción, de la formación de la familia, de la atención, que lleva todo el tiempo a las mujeres para dar justamente el sentido a la familia, de la responsabilidad que asumen las mujeres, es muy, muy grande. Un porcentaje muy alto de su aporte en todo el proceso de construcción en esta sociedad paraguaya. Y eso justamente lo que nosotras queremos, que sean visibilizadas desde nuestra lucha, desde nuestra presencia activa en todos los espacios de la sociedad paraguaya. Y como el sector campesino, indígena, es el sector más relegados y olvidados y que menos oportunidades tenemos para ser visibilizadas justamente surgen las organizaciones de mujeres a partir de una necesidad concreta y no por un simple hobby o un simple deseo de que las mujeres hacen suborganizaciones, conforman grupos o organizaciones, sino para nosotras el surgimiento de CONAMUL fue a partir de una necesidad histórica de que las mujeres tengan un espacio propio donde discutir sus problemáticas y también rescatar todos esos valores, todos esos aportes que han dado las mujeres del campo a la sociedad. Y bueno, a partir de una hora... ¿Cuál es la situación que estás observando a la mujer campesina?